Yo no tengo corona Ya Pase pa'ca Diamantes pa'l frío Ya estoy en directo ¿Qué tiene? Venga Ya vimos, ya vimos Por Dios Pase pa'ca Ya me metes por frío Nah, ¿qué es eso? Hola, chicos ¿Cómo están? Hola, Iván Hola, Pablo ¿Cómo andan? Bienvenidos a todos Eale Estoy muy cerca del micrófono ¿Qué rollo? Hola, vidas Hola, Pablo ¿Puedo jugar o no? ¿Sí? No No Dice ¿No? ¿No? ¿No qué? Oscar Hola, Darwin Hola, Rubén Ah, no Pero este Este Ay, Dios mío Oscar tiene que cumplir No, no, no Primero Primero Hola, primero Hola, Rubén ¿No qué? No, no ¿No qué? Me hizo raro Ahorita Ahorita sí No estamos completos ¿Eh? Estamos aquí Hola, Noel Hola, Ebe Tómame pa'ca ¿Cómo era? Pase pa'ca Diamantes Palfri Sí Sí Sí, sí estaría Bueno Hola, Francisco Hola, Pablo Ey, chicos No olviden dejar su reacción ¿Dónde? ¿Yo marqué ahí? Ah, no Hola, Noé Pase pa'ca Diamantes Palfri Ay, tú que eres ya miedosa ¿Ya estás mejor? No Así es que no te puedo dar Ni un piquito ¿Y yo pa' qué quiero un pico? Tengo COVID O sea Ya sabemos que yo voy a hacer Pero Más que para el día Ajá Pase pa'ca Diamantes Palfri Ay, no Yo no quiero ni el seguro ¿Qué hay para hoy? Fortnite Ya, si me tocó Me tocó Ya, André Ya dije Si me tocó Me tocó Tú cállate Cuando te tocas Te tocas Ni aunque te quiten Ni aunque te pongas Hola, Elías No, primero yo Y lo votó Ol, juntos Si quieres Déjame tu WhatsApp Ay, si ahorita te dejo Mi WhatsApp ¿Algo más? ¡Ay, tengo corona! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Ay, vienen a rematarme! Es que me dejó bien tocado El otro El otro me dejó bien tocado Hola Bingo Hola Roberto Hola Hola Diego Echa Muchas gracias Oscar Un besote Muchas gracias Pero estrellita Humilde, humilde Echa Jaime Unos La lloró Ey, gracias Jorge Por esas 10 estrellitas Un besote Ojo Se activó La lluvia de estrellas ¿Eh? Apóyeme con esa lluvia De estrellas Son 3000 estrellas ¿Ahora? Ayúdame 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 Chavo Alguien que me ayude Ayúdame con una lluvia de estrellas Hace mucho que no No he completado Una lluvia de estrellas Y hasta me lo aumentaron Son 3000 estrellitas Así que apoyen chicos ¿De dónde eres tú guapa? Pues de todas partes No estás viendo ¡Ah! Hola Roberto ¿Estás agripada? Yuna Eh, apoyen con esa lluvia de estrellas En nomás 4 minutos Si se puede lograr Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Yuna es de mi parte Dice mi hermano Hola Malvin Si se puede Si se puede Completar esa lluvia de estrellas No manches Sálganse Encima Hola Malvin Ey Nos quedan 30 No 3 minutitos Y 20 segundos Para esa lluvia de estrellas Si se puede Si se puede Lograr esa lluvia de estrellas Chicos Copen con estrellitas Oscar Cumple esa lluvia de estrellas ¿Se salió? ¿Qué rollo? Hay unas estrellitas De mi parte ¿Se podrá Completar o no? Tenemos 3 minutos 22 Apenado Ya no te quiero No me escribes Por favor Ni te escribo A ti Jiménez ¿Qué te pasa? Oscar Si te voy a darme Con esa lluvia de estrellas No es cierto Hola Ángel Anda Los querían Nos quedan 2 minutos 2 minutos y medio 2 minutos y medio Hola Ramón ¿Cómo estás? Me quiero sacudir Chinelas Chinelas Hola Ángel Nos quedan 2 minutos Se aparece Lleva de estrellas Chicos Hola muy bien Qué bien Hola Oscar Soto ¿Cómo estás? Bienvenido Dos minutos ¿Eh? Hola Robert ¿De dónde eres? Yo soy peruana Hola Álvaro Me escuché el juego Hola Santiago Hey chicos Nos quedó Un minuto Y 20 segundos Parece lluvia De estrellas Hola Felipe Hola Felipe Hola Felipe Un minuto Pero pusieron Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Lo bailamos bien borrachos Lo besamos bien borrachos Los dos Pensé que yo te había olvidado Muchas gracias Ya no nos falta el mil Si se puede La canción Cantando Borracho 30 segundos Ojo, muchas gracias Germán por esas mil estrellitas Se lograría Quién sabe No te salió, Mega Te vi olvidado Pero pusieron La canción Que cantamos Bien borracho Que bailamos Bien borracho Lo besamos Bien borracho No manches No, no se canta No manches Llego un minuto después No manches Germán Subo bien tardado Brookhildo ¿Dónde está la vela? Para prendérselo ¿Dónde está la vela? ¿Dónde está la vela? La pila Mira Germán Aquí te tengo Tu vela No, prender ahorita Aprendo Aprendo De Bruhilda Viene las estrellas Mejor Bruhilda Hay una película buena De Bruhilda Ay Dios Si mi mamá Viene Y me Me dice algo ¿Me voy? ¿Me voy? Me voy volando No, porque dice Que me haga directo Porque ando mal Pensé que yo te había olvidado Pase pa' acá Diamantes pa'l frío Quiero esa alerta La neta Ya sé Yo creo que se puede poner ¿No? Porque es un Hablando No, creo que tenga Copia Eso De pa' acá Diamantes pa'l frío Ya me estaba Pone Ya de No, si se ha visto que Que hay un video De un niño Que le dicen Veinte pesos O nada O algo Que como era Y que luego le dice Pase pa' acá Así ¿Cuántos? ¿Dos dólares? Y luego dice Pase pa' acá Diamantes pa'l frío Es chistoso El niño Y quiero que me quiten La llorona Me da miedo Mátalo No, 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 no Y baila así Como este De este No Tú Andrés Baila así 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 Ay Así Mira ¿Dónde está? Así El niño Omega ¿Por qué no? Abla se cayó ¿O qué otra vez? Ah, sí Ese germán Hombre malvado Sí Era pa' que nos echara porra Ay Ya no se debe andar Prendiendo la veladora Pa' que nos caigamos Y yo por eso me enferme Hasta el hospital Voy a dar por su culpa Ay Diamantes pa'l frío Agarra lo que tú quieres Andrés Hoy me retiro ¿A dónde vas Brujildo? Si te vas Te prendo la veladora Ahorita Omega Te cede su lugar ¿Verdad Omega? ¿Cuál es el nombre Del juego Fornite? Amiga No No Obroso Así les conté Que ella me estaba Barriendo Y me dijo Ya vas a volar Bruja Sí Y me dijo ¿Qué andas haciendo? Y le dije Barriendo Y lo me dice Ya vas a volar Bruja Eso le conté A mi papá ¿Qué andas haciendo? ¿Igualla? ¿Te vas a baquear? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Ese es Fortnite? ¿Qué van a comer ustedes? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Tú Oscar? Yo ayer comí quesadillas Pero con tortilla de harina Una Sí, pues es de harina Una, hombre Una Sepa acá Diamantes Pufriendo Fuera de casa ¿Dónde andas Germancita? Azú Azú Ya salió el chisme Ayúdame ¿Cómo? ¿Dónde andas Germán? ¿Qué experiencia? ¿Qué experiencia? ¿Qué turio te pones Andrés? Pásese para acá Animal T-Spark Ya se me pegó Pásese para acá Es buena A mí sabes de que me aparecen ya muchos videos Del de Tía Paola Ese niño se hizo famoso Y hace videos Sí ¿Cómo se llama ese niño? Se llama ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero dicen que así Eso es increíble Ah, no manches Yo tenía el mazo En la otra partida ¿Quién es uno, Andrés? Te está dando con mazo Pásese para acá Diamantes Para el frío Eh, yo quería hacer mazo Pásese para acá Tren, la de Tren, la de La de Tren, la de La de ¿Cómo se llama? La de La de la llama Ya, o sea, ¿para qué te echas eso? Si ya te cubre Azul Lo de qué? Lo de Necesitas tú Ah, mía Yo tenía el mazo Se va a caer Diamantes Para el frío Se va a caer ¿Dónde? Ahí voy, ahí voy La voy a agarrar Yo la voy a agarrar ¿Dónde está enferma? Bueno, ¿deje de estar enferma? Me lo pinta Te quiero ser rubia ¿Otra vez? Sí, otra vez Ya me aburrí Ay, no Es que no hay como Es que yo no Yo no hay como Que yo sea rubia No, no me encuentro Con otro color Y eso que mi mamá Me lo dijo Y tú No te lo pintes Te vas a arrepentir Hecho y hecho Siempre que me lo pinto Me arrepiento Ay, no No me gusta Ya me aburrió Ya no me veo bien No sé Siento que no me veo bien Que ya no me gusta Pero siempre uso peluca Ay, luego me compré Otra, una cafecita Ya quiero que me llegue Yo creo que me llegue Como en una semana Se la compré una nena Sí, bien Bueno, la pedí por Che Pero ellas Ellas me la traen De ella O sea, no De ella O sea, ella la pide No te he llegado O ya te llegó No, ya me llegó Pero No te gustó No para nada ¿Por qué? ¿Cómo vino? Nada Como estaba Ahí No, no No, no El chispeo Casi siempre viene Pero siempre la ropa Bueno, es que a mí Sí me gusta la ropa De Che De hecho el suéter La brusa que traigo Es de Che Aquí toda mi ropa Es de Che A mí sí me gusta mucho Es que tal vez Puedes tener Descontar De Che Pues no sé Si hay cosas chidas Todas mis pelucas Son de Che Y también mi ropa O sea, no es una marca Tan buena Pero Sí me gusta Pues Pues sí Pues no sabes Que Che No es caro Hola rojas Pero muchas personas Hacen el suéter Son de Che Ajá Y te quedó apretado A la medida ¿Y entonces ¿Por qué te quejas? No, o sea Me quedó a la medida Pero hay un momento Que se ve un poco Más grande Entonces Que se ve Un bloco Turbio Sobrefunda No manches Ahí voy ¿Demisil? Nada Nunca encuentro Bala yo Demisil Nunca me salen De eso Nunca Nunca Que me piden Nunca he traído Nada De hecho Sí Es raro Cuando Había Con Rosa Hola 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 Reina Juli Jugando Free Fire Jugando Free Fire Punto Tumbe Diamantes Para el frío Se paga Diamantes Para el frío Me disparaste Me hablas ¿Cómo sigue la gripe? Pues mal Todavía Todavía no me alivio Ayer me dolía mucho el pecho Y me quedé dormida No me levanté en la madrugada Me puse a ver euforia Sí, otra vez Ya la había vista Pero otra vez Es de las mejores series ¿Qué es esa? Me dice Me dice Ya Hola Mateo Sí Es que trata de muchas cosas No, no Definitivamente No 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 Trata solamente de eso O sea Pero sí Sí hay Pero no Tengo Sí 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 está buena Es de Pues de adolescentes Así que Salí en una fiesta Sí Pues ya sabes Que Ya hacen cosas turbias Lo típico No A mí no Aunque quisiera Pero no pudiese Es una limonada Un limonada 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 para la garganta ¿Tú crees? No me va a arder más Yo creo que es miet con limón ¿No? No No limonada Cepata Diamantes Palfri Ay no sé Pero a mí Si me fuera Gusto de adolescente Ser así como ellos Hola Félix Ahorita ya me siento vieja ¿Eh? ¿Eh? Ya sé Ya sé Sácame de Latinoamérica Ay sí Ay Le echó a un hormigón Se me cambió ¿Qué me pasa Tu número Cuando me mandes Diez mil estrellitas? ¿Crees que por esas Diez estrellitas Un beso? Ayúdame chavito Me pesiñas de vez Ayúdame chavo No manches Omega Por Dios Ay Omega ¿Cómo te fuiste a morir? Omega no habla Háblame 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 Por Dios Falta una hora Yo que le voy a amar así A esa mujer Diamantes Palfri Que me hace que hay perros Ahí ladrando Por eso no habla O el de la moto Su tío Si es cierto Andan a dar beso y beso Mua 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 Azú 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 Pase pa'ca Ay manches Pan frío Hola Simón Feliz tarde Feliz tarde Para ti Oscar Ya no has mandado Estrellas de parte De Lalo De Lalo De Rufián De mi gato No te acuerdas Hola Manolo 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 Sepca Diamantes Palfri No sé Ay que marcas Aquí las trabajas Oye Oscar Están haciendo No bien Azú 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 No me gusta Esparifrú Tengo COVID Sí, conmese un shot de tequila Salgita rápido Ajá ¿Tiene COVID? Pero a mí solo me dio Creo que es un pecho No me hace A mí te me da el pecho Imagínate que en mi internet Me llevo mi Nintendo Me llevo mi Nintendo Hola Gerardo Es que mi mamá dice Que si me llevan al seguro Me van a internar Yo por eso no quiero ir Me da miedo No, deja tú Que me inyecten Y me desmaye ahí A mí no me gustan Los piquetes Sí Me da miedo Miedo Ajá Oh, tú qué burlo Azú Brujo Imagínense que me quede ahí en el hospital Que va a ser el brujo sin mí Azú Dijo que iba a pedirle a la virgen por mí A ver si es cierto Brujido No, yo no Qué bueno que soy Hola Carlos Como le gusta Ah, pero si fuera caro 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 Ya puedes hablar o no Ah, pero si Ah, pero si fuera caro Ah, pero si fuera caro Y se hablaba Qué gusto les daría Hasta Oscar bailaría Hola Oso Hasta carnita asada Para festejar mi muerte Hola Red Uy, uy, no lo niega Ayer había bastante cuento ¿Ayer también o qué? Deja tú Uy, asustan a los Deja tú Asustan a los niños Bueno, sí Hola Sebas Nomás quería decir los niños No sé por qué dije los niños Y así No, deja tú Los gatos Ah, los gatos Ni les dan miedo A los cuetes Siento que los que Lo único que le dan miedo Es a los perros Los cuetes Aunque Lalo Sí le da miedo A Lalo A Lalo Sí le daría miedo A Arnie No, Arnie Muy valiente Espérame, te corto un minuto Listo Ayer, como Germán Se la ponían Esos santos globos Hola Luisito Pobre O sea, a mí también A veces se me mueve Esa cosa Cuando quiero correr No ¿A poco sí Hay habilidad de Glower? ¿Cuál es la habilidad De correr? No, amiga A mí no No, a mí no Ya ves, amiga Uy, uy, uy Mujer No puedo, Marta No, Code No, a mí no Ahí sí Ahí sí Ahí sí Déjame 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya nomás queda ese ¿O quedan más? Anda otro, anda otro Ahí está el bot Allí va Omega No manches, que le hablaron a la Omega Le hablaron ¡Vámonos! ¡No manches! ¡Aquí está! No, ya palo Y no manches ¡Ah! ¡La ganamos! Yo dije pues porque mataron al hormigón No sabíamos tampoco Hombre no, es porque no vieron como estaba jugando ¿Cómo? Yo me la di en la mera cabecita Se me apagaba los perdias Se me apagaba los perdias Él también está jodiendo ahorita la cámara Se me apagaban solita Ajá Comprá otro Oscar Regálale una Oscar ¿No te gusta? A mí sí me gusta Armin Muestra eso de los diamantes Eche pa'ca Diamantes pa'l free Jajajaja 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 Jajaja Jajajaja Jajajaja Toma que Oscar nos pongo un reto Pon un reto��서 ¿Cómo que? No sé Ah, dale Oscar, piensa Ya sabía ¿De quién? Ay, no, no hago tantas kills ya La más difícil La calle Otra Ay, va Es que, amigo, se topa con gente y yo no Y si ganamos Ah, mejor, mejor, mejor Y si la ganamos Bueno, que se haga las kills y la ganada No, 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 no Bueno, si la ganamos mil, ¿eh? Bueno, me las dejan todas Hola, lindas orejitas con tus ojitos Hermosos Bueno Digo, mira, lindas orejitas con tus ojitos ¿Ladro? ¿Ladro? ¿Ladro, Lidardo? Mira, linda ¿Ladro? 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 ¿Ladro, terror? ¿Ladro, terror? ¿Ladro? Ay, ay, desbloqueado cada día en el que está el frío hola Octavio no sé ustedes ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está el mazo? ¿dónde está el mazo? aquí ¿no? aquí está el mazo ¿de dónde? aquí está el mazo no me gusta ese mazo hola Alfonso ¿escuchas algo de quién? ¿mío? 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 ¿y qué se oye? es que yo no escucho yo no escucho eco ni nada con esos audífonos no me anda no me matará todo no me matará todo no me matará todo no me matará todo ¡No! ¡Se está burlando! ¡Se está burlando! ¡Se lo mataron! Váyanse mejor ¡Cada, diamante! ¡Es pan frío! ¡No manches! ¡Siempre linda! ¡Yo no me llamo chelita! ¿Qué ocurre contigo? ¡Otra oportunidad! ¡Hola, Axel! ¡Otra oportunidad! ¡No se vea la listo! ¡Ej representan la lista! ¡Ej veutamentos! ¡Genial! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú cállate, Jenny, hablas. ¿Ves? Ya no la voy a invitar si no habla. Ah, pero si fuera Carla, ahí sí hablaría. Ay, uy, uy, uy. ¿Qué juego es Fortnite? ¿Su mejor amiga? Pero si fuera Yandel. ¿Yandel? Ay, se llama el niño, sí es cierto. ¿Sí se llama así, yo me oigo el niño? No, es un niño. Del que decía tía Paola. Sí se llama así, Yandel. Creo que sí. ¿Es tu tía en moto o qué hombre que no te deja? ¿De qué? Pues jugar. Ah, pues yo comiendo. ¿Qué comes? ¿Mogrosa? Asado. Asado de puerco. No sé por qué, pero mi hermana piensa que te gusta Germán, de verdad. No, no estoy jugando, si piensas. Déjamelo, Andrés. Andrés, sí lo estoy matando para que me lo quitas. No, 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 no voy a ir. No, me las quita. No, ya no. Y así déjalo. No, ya sí déjalo. Ay, a ver a ti, ¿quién te invita, Oscar? ¿Ah? Hola, Jacobo. ¿Qué es tu tía, tía? Ay, ay, ay. Entonces, voy a las estrellas a que estrellas, pues. Las que no lo quieran estar. Las que te lo lleves a quien sea. Las que no lo quieran estar. Nos van a ser invitando a todo el mundo. Ah, pero cuando invité a tu novia. Ah, su. Ya estuve en ese. Sí, hasta dije qué rollo. Estuve presente cuando pasó eso. ¿Sí estuve presente? Ay, sí sabe quién, sí sabe quién, Oscar. Y se ríe. Cógeme tú. Sí, así tú. Usted dice que es mi novia. ¿A quién sabe? ¿A Thelme? ¿A Thelme? Sí, me dice que sí. Sí, invítalo. Pero no sabe. Ay, no te sabe. Yo nunca he jugado con el Thelme. Le dice que yo me ganó más que ir a Carlita. Ah, pero bien. Bien, ¿qué le dijo cosas, Germán? Hola, Gonzalo. Vámonos, vámonos, vámonos a mí acá junto con nuestras novias. Sé que tenemos novia. No te unió. Sí, a ver. Turbio. Tienes COVID todavía, pues sí. No se te va a ir en un día u otro. ¿Cuántas días tengo yo enferma? No, todavía no tengo una semana. Sí, sí, ya tengo más de una semana. Ay, no quiero estar enferma porque me duele mucho el pecho. Hay gente que sí le gusta. Ah, sí, me va a dejar tomar mi mamá tequila. Sí, se antoja. ¿A dónde vamos? Por aquí había un grupo, pero no sé dónde está. Esa no la tiene. Esa no la tiene. Esa no la tiene. Tiene música el carro, Oscar. Hola, Gonzalo. ¿Se escuchó música o qué, Omega? No, pero por su caso... Ah. ¿Dónde? ¿Por qué arbusto? ¿Por qué todos traen más o menos yo? Avísale. Reina, ¿qué haces? Jugar. Pues bañándome. Bañándome. Aquí en el directo bañándome. Acá de chill, ¿no? Un bañito. Tome, pero... Acá. Sí, pero acá se dice acá. Acá. Estoy poniendo con... Buena llamada. Pepe. Eh... Sí. ن No. Sí. No puedo jugar. T MS. Ibará. Party. No. 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 Estoy con orgullosos. ETA. Estoy con orgulloso. No soy con orgulloso. Pembudido. Es이라. Quina, quizás. No, es nada pasa. No. No hay nada. No te salgas. Free Fire Punto tu Mi modo Que rápido contestó Azul Jugando Free Fire Chamucotu Advertiendo stream Si Tu papi Lleva un martillo Y soporta Ya lo vi Por tu culpa Hombre No manches Son dos Son tres ¿Cuál es dos? Ah no manches ¿Qué te deciste que te ven a estar bien? No me ven a mí, no me ven a mí, no me ven a mí porque tengo mis pesos No me ven a mí, no me ven a mí porque tengo mis pesos No me ven a mí, es que no puede ver a nadie más porque Sí, ya vi Sí, ya vi Bájate ya me ven a mí y le llegaron otros gastos de la casa jugando free fire pese para acá Pase pa' acá, diamantes pa'l frío. Hola Freddy, ¿bien y tú? Pase pa' acá, diamantes pa'l frío. Pase pa' acá, diamantes pa'l frío. Hola José, bueno ya me voy a ir a comer, tengo hambre. Sí, porque ya está la comida. Ok, Oscar, échame en mil estrellitas. No, Oscarcito, échate en mil estrellas. No ves que estoy enferma. No, ni una vez. No seas brujo. Sí, ya apúrale. Mi amor, tienes que cuidarte más, no quiero que te enfermes más. Ya más enferma no puedo estar. Ay, no, a rato no. Ya. Brujo también. Mucha risa, mucha risa. Hombre, muy grueso. Pobre de mí. No manches, falta bastante. 15 minutos. 15 minutos. Por favor, por favor, ¿qué? Por favor, por favor, ¿qué? Imagínate si no fueras. A ver si pasas con mi hermano a jugar, Oscar. Bueno, ahí te ves. Ahí se ven, ahorita les aviso cuando... No, muchas gracias, que a todas las estrellas son besos. Un beso. Ya me voy, porque voy a comer antes que sean fríos. Adiós, chat. Al rato los veo.